hola amigos creativos bienvenidos a mi canal yo soy cristina y hoy les traigo un paso a paso muy especial es la continuación de mi vídeo anterior y voy a decorar 7 tortugas marinas diferentes para mi primer modelo ya tengo mi tortuga en base acrílica blanca y me alisto con colores muy divertidos de acrílico también y un pincel para cada color empiezo a poncear un color tras otro muy suavemente para que los colores no se fundan no se ensucien quiero que cada color se siga viendo tal como es i i i i i i i i hago una primera ronda con todos los colores y vuelvo y repito una segunda vez en este punto está bien para mí y la dejo secar en todo este proceso no me voy a preocupar por tapar los ojos simplemente y cuando ya sé que no hay más pintura con la punta de un bisturí los limpio ahora sobre esta explosión de colores con un pincel liner y acrílico blanco hago trazos los característicos de la tortuga aquí con esta línea no quede a gusto entonces con un pincel limpio mojadito con agua retiro y vuelvo y trazo mi línea y i 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 a mi segundo modelo también en base acrílica blanca me alisto con tres tonos dos dos de amarillo y uno de naranja de acrílico y voy a matizar con trazos largos mi caparazón y i 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 para mi tercer modelo con base acrílica color wenge voy a pegar con silicona caliente conchas y caracoles sobre todo a la caparazón i i pinto con el mismo acrílico wenge todas las conchas y me voy al siguiente paso que es aplicar tres tonos diferentes de acrílicos turquesas en brocha seca empezando del más oscuro al más claro i 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 le hago un poco de sombra en brocha seca con acrílico wenge y paso a pegar con silicona líquida botón mes de nácar sobre la caparazón i 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 quise darle más volumen pegando los botones que quedaron donde se ve más espacio en este paso no me preocupe por la silicona ya que el acabado de todas mis tortugas lo voy a hacer con barniz casero que está hecho con silicona líquida y alcohol al 96% para el sexto modelo en base acrílica blanca voy a reciclar esta pieza de bisutería estos vidrios hermosos de una lámpara tiffany que tenía un se quebró y guardado los retazos por un buen tiempo y con gemas empiezo a pegar con silicona en crema y 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 cuando empieza a endurecer y se pone opaca prefiero retirar el excedente a mano voy limpiando con cada pieza con cuidado y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para mi último modelo, el número 7, ya con mi tortuga en base acrílica blanca, hago mosaico acrílico. Primero forro con cinta doble faz la caparazón y luego preparo las fichas haciendo un corte en diagonal con la pinza tenaza para lograr hacer hexágonos. ¡Gracias! 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 Luego, frago de igual forma que el modelo anterior y craquelo la piel como en el modelo 5. Bueno, espero que te haya gustado este especial. Dime cuál te gustó más, cuál de las técnicas te gustaría que explicara más detalladamente. Sus comentarios son muy motivadores y me hacen muy feliz. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos pronto en el próximo tutorial.